Como saben ustedes, el Papa Benedicto XVI ha venido hablando de las enseñanzas de San Pablo y de la figura de San Pablo en general durante las audiencias generales de los miércoles. Estas audiencias son verdaderamente un gran momento de enseñanza teológica del Papa y no es raro que atraigan tantas personas. En el último miércoles, en el miércoles pasado, el miércoles 15, el Papa abordó un tema sumamente interesante que es el tema de la iglesia en San Pablo. Un tema sumamente rico que, tengo que decir, tiene dos ángulos. Uno, teológico, relativamente complejo, pero otro, muy muy práctico, que precisamente nos hace entender qué cosa es la iglesia y al explicarnos desde la perspectiva paulina qué cosa es la iglesia, también nos explica qué cosa no es y cómo evitar y ayudar a aquellas personas que piensan, la iglesia es esto, la iglesia es el otro, refiriéndose a un cura, a una monja, a una parroquia, o a un párroco, o a un obispo, o a alguna persona en concreto que en realidad no es la iglesia. Esta visión de que la iglesia es una entidad humana, una estructura, una organización con sus propios fines y objetivos ideológicos o económicos o trágicos, oscuros, lo que sea, es una visión mundana, nosotros lo sabemos, pero el problema es que mucha de esa visión mundana se ha filtrado entre los católicos y no es raro que hermanos, hermanas católicas, y yo lo experimento, digan cómo puede ser que la iglesia sostenga tal cosa o cómo puede ser que la iglesia no haga nada respecto de tú y yo somos iglesia. Eso es, digamos, lo esencial del conocimiento o el principio esencial de la eclesiología, es decir, de la disciplina que estudia la iglesia y de la verdad sobre la iglesia. Pero no quiero ser yo el que comente, sino Juan Pablo II, como lo hacía él cuando explicaba esta naturaleza de la iglesia a partir del Concilio Vaticano II y en esta audiencia general recogiendo lo que enseña San Pablo, el Papa Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI, en efecto, dedicó esta última audiencia a hablar de la visión que San Pablo tiene de la iglesia. Y nos dice que el término chiesa, hablando en italiano, que significa iglesia, y luego en español, dijo el Papa, iglesia, o en alemán kirche, vienen todos de una misma palabra griega, la palabra eclesia, ¿no? Que a su vez viene de una palabra hebrea, quejala, que era un término quejala para referirse a la comunidad elegida por Dios, es decir, el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no como realidad sociológica o étnica, como un pueblo más, sino cuando estaba reunido para alabar a Dios, cuando se reunía, incluso cuando no tenía templo, en torno al arca de la alianza para orar a su Dios, a Dios, al único Dios. Entonces, algo que yo no sabía y confieso con vergüenza, es que la primera vez que se utiliza el término eclesia es en la pluma de San Pablo. San Pablo es el primero que habla de la palabra que hoy conocemos como iglesia, ¿no? En griego, él escribió las cartas, utilizó el término eclesia. Y como explica el papa, el término eclesia tiene un significado múltiple. Por una parte, indica las asambleas de Dios en determinados lugares, en una ciudad, en un país, incluso en una casa, pero también significa toda la iglesia en su conjunto, ¿no? Efectivamente vemos que San Pablo decía a la iglesia de la Odisea, a la iglesia de Corintio, etcétera, etcétera. Pero cuando habla de iglesia, fundamentalmente, como señala el papa Benedicto XVI, es muy frecuente encontrar que San Pablo añada al término iglesia, el término de Dios, y en consecuencia que hable constantemente de la iglesia de Dios. ¿Por qué esta insistencia de eclesia, de iglesia de Dios? Porque para San Pablo le queda clarísimo que la iglesia es un misterio convocado por Dios. No es la unión de un grupo de personas que deciden creer en un determinado grupo de ideas, en una ideología o en una doctrina. No. Existe un elemento de llamado, dice el papa, a la iglesia. Nosotros hemos sido bendecidos por el llamado, hemos sido bautizados e incorporados a este cuerpo de Cristo, ¿no? Este cuerpo místico de Cristo. Y en consecuencia la iglesia tiene una dimensión que va más allá del número humano de sus miembros. Y esto es sumamente interesante porque nosotros vemos que San Pablo, como explica el papa, desarrolla mucho este concepto de cuerpo, ¿no? Recordarán ustedes que San Pablo usa la metáfora del cuerpo diciendo que el ojo no le puede decir a la mano, anda, vete, que no te necesito. Pero al mismo tiempo el papel que cumple el ojo no es el mismo que la mano. Y este símil del cuerpo es sumamente valioso porque en la iglesia lo que existen son distintas funciones y distintos papeles que tienen distinta dignidad, ¿no? El papa es más, digamos, en dignidad por la función que ha recibido y por la misión que tiene como representante de Cristo que el obispo, pero el obispo es sucesor de los apóstoles, tiene la autoridad. De ahí proviene la autoridad de los sacerdotes. Entonces, nosotros como laicos, en mi caso como consagrado, otros como miembros de una familia, todos formamos parte de este cuerpo místico y en consecuencia no se puede hablar en tercera persona. Número uno, no se puede decir por qué la iglesia tal cosa. Y en segundo lugar, la otra gran enseñanza de San Pablo, es que no se puede hablar de la iglesia como si fuera una realidad completamente humana. Y esto me parece a mí que es un dato fundamental para ayudar a aquellas personas que se sienten heridas por la iglesia y que se han apartado de la iglesia por discusiones, rencillas, conflictos o problemas que han tenido con individuos específicos dentro de la iglesia. Una vez me regalaron un libro que yo no hubiera comprado de propia iniciativa, pero en este libro había una colección hecha por un diácono permanente norteamericano de cómo hacer para que las personas regresen a la iglesia y tenía una colección de casos que él conocía de personas que se habían alejado de la iglesia por tales o cuáles motivos. Le soy franco, avancé un poquito más de la mitad del libro. No era un libro grueso. Y después me quedé con una tremenda desazón porque decía, estas personas tienen razón para estar irritadas, molestas u ofendidas, en la mayoría de los casos. En otros no. En otros hay personas que han hecho actos malos, han abandonado a la esposa, se han juntado con otra mujer y quieren que la iglesia condone su forma de ser. Eso no puede ser. Pero en todos estos casos, o en la mayoría, había esta sensación de estar heridos y que la iglesia tenía que de alguna manera reparar y que mientras no fuera reparado por parte de esa persona concreta que les había ofendido, ellos no iban a volver a la iglesia. Y en algunos casos la decisión ya era irreversible. Esta persona ya se había muerto. Entonces, cuando la iglesia se comprende como un conjunto de seres humanos, obviamente nosotros estamos hablando de una realidad que no representa, que no grafica lo que es la iglesia. Y por eso creo que es esencial que los católicos ayudemos a aquellas personas heridas a comprender, mira, esta persona que te hirió, esta autoridad es la iglesia que te ofendió, esta parroquia donde te trataron mal, lo que sea, esa no es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo que ha muerto por ti. ¿Qué excusa vas a dar cuando Jesucristo te diga en el cielo, yo morí por ti y creé esta comunidad para que tú pudieras vivir y recibir todos los sacramentos de salvación a través de ella? No, es que Juan Pérez me dijo cabeza de pelota, por decir cualquier tontera, y en consecuencia me vi ofendido y nunca más regresé a la iglesia. El sacrificio de Jesucristo, que además se renueva en la Eucaristía y que el Papa señala que es central para el concepto de iglesia, no fue suficiente para traerte a la iglesia y hay que hacerle entender a las personas esa realidad, esa dimensión de la iglesia que trasciende a las personas. Las incluye, sí, incluye a ti y a mí, pero la iglesia no es mía, no es de él, no es de ella, no es del Papa, no es del Obispo ni del párroco, no es de la señora que tiene las llaves para entrar a la sacristía, la iglesia es de Cristo y esa iglesia sigue siendo maravillosa, sigue siendo un don, sigue siendo un don inmerecido y toda persona que tiene alguna rencilla o dificultad o tensión con algunas personas específicas de la iglesia, si comprende esta realidad de la iglesia, si nosotros los católicos ayudamos a que esa persona comprenda esa dimensión de la iglesia sobrenatural que está por encima de las limitaciones humanas, que es don de Dios, convocado por Dios, entonces estas personas van a poder sanar sus dificultades y volver a formar parte de este cuerpo de Cristo que es la iglesia. Que tengas un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!